Amigos de la Cultura TV, seguimos en las salas de microteatro, ya estamos en la sala 6, Lentejuelas, estamos con el elenco Claudia Silqui, Carolina Castro, Jorge Escandón, Marisa Saavedra, los directores Bueno, productor, Cristian Blas, el señor director, Javier Iberbengüetia Bueno, pues esta es una obra que... Y alternando, Juan Velásquez Esta es una obra que te remonta a la época vernácula, una obra divertidísima Y pues además de esto, hay varios elencos, ¿qué elencos tienen? Cuéntenme Somos dos elencos, está Alejandra Ley, alternando también con Marisa Tenemos, nos falta la maestra Alma, también alternando Y vamos a tener la presencia de Conchi León también Y Jeya Derit, haciendo el personaje de Meche Ok, amigos, pues cuéntenos un poquito de la obra y por qué la gente tiene que venir a verlos A ver, cuéntanos de qué se trata Pues es un homenaje, ni más ni menos que a Lucha Reyes, que es la precursora de la canción ranchera Del género Bravío, es la primera mujer que canta música ranchera en nuestro país Y pues esta es un poco un homenaje que cuenta su historia Su trágica historia que nos dejó a una gran intérprete Pues bueno amigos, aquí está esta propuesta, Lentejuelas Y aquí los esperamos Están a las seis Están a las seis Están a las seis Y a los Teatro México ¿No? ¿No neurotras Cienzo tequila? ¡Suscríbete!